Buenos días, aquí estamos todavía por el Boulevard Empaque, en el sector Barrancos. Hay mucha movilización de personas que van a votar. Por acá, en Ceguita, allá al fondo hay una casilla. Entonces, se ve mucha movilización, domingo movidito. La gente está saliendo a votar. Parece que va a ser una buena jornada electoral. Nosotros estamos aquí ayudando a promover el voto. A las personas que están listas para votar, les estamos promoviendo el voto. Hay que ayudar a algunas personas en contra de su casilla. Y entonces, tenemos que salir a votar. Tenemos que ejercer nuestros derechos. Les recuerdo que esos derechos, antes no los teníamos. Ahorita tenemos la obligación y el derecho de salir a votar. Entonces, es una parte que, es una de las conquistas que hemos tenido aquí en el país. País libre. Con derecho a la democracia. La democracia verdadera, la que ejercemos sin impresiones. Sin impresiones de ningún tipo. Entonces, yo te invito a que salgas a votar. Yo sé que está haciendo calor. Yo sé que está haciendo, a lo mejor, la comodidad de estar en nuestra casa, en el aire acondicionado. Pero, vamos a ejercer nuestros derechos. Hay personas que murieron. Por, 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 por este, por conquista, por esta conquista de este derecho, pues. Entonces, nosotros tenemos la obligación. Y el, y el derecho de ejercer nuestro voto. El voto debe ser libre y debe ser secreto. Sin, sin, sin presiones de ningún tipo. En ningún trabajo. En ninguna oficina. Familiares. O, o religiones. Organizaciones sociales. Nadie nos puede decir por quién, por quién o por cuál partido vamos a votar. Nosotros tenemos el, el, el libre. La libre elección. Con nuestro criterio. Entonces, te invito a que salgas a votar. A que cerres tu derecho. Y que, y que luego no nos quejemos. Hay que, hay que votar, hay que votar. Si quieres votar. Por el partido que tú quieras. Pero, hay que votar. Lo, lo único. Reprobable. Que pudiera haber. Es que no salgas a votar. Que no salgas a votar. Hay que votar, gente. Hay que, hay que salir a votar.